Sí, este proyecto hace desde el año pasado en el marco de lo que es el plan provincial de fortalecimiento de lengua y literatura y de matemática y de cultura digital nosotros hemos establecido como institución una serie de líneas de acción dentro de las cuales está este proyecto que es lecturas compartidas todos los días iniciamos la jornada con una lectura generalmente que invita a la reflexión que trabaja valores sobre todo o que tiene que ver con alguna efeméride con alguna cuestión de algún acontecimiento o bien que sea por el simple placer de compartir un texto y cada profe está encargado todos los días de buscar o hacerle alguna lectura ellos leeré cada profe, buscar algún estudiante que quiera participar o voy a invitar a alguien que pueda hacer esta lectura y bueno, uno de los profes, Gustavo Mazzarotti, invitó a un ex alumno a Julio Bazzarotto, que es escritor y que siempre nos visita en la escuela para que pueda compartir algo de su autoría entonces leyó un hermoso poema que tiene que ver con la esperanza y bueno, hizo una introducción también agradeciendo y contando que él había sido parte de la institución y bueno, muy agradecidos como escuela porque bueno, también los chicos lo escucharon con mucha atención fue un momento muy lindo, muy grato así que más que agradecidos con Julio de haber venido a la escuela aprovechó esa visita, ¿no? sí, 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 la verdad que sí Cecilia, y además los chicos están con cursos de primeros auxilios que son dictados por bomberos voluntarios, ¿no? sí, les hemos pedido por ahí, siempre hacemos todos los años una, en general, de toda la escuela sobre todo los cursos más altos que ellos, bueno, tienen, ya se empiezan a formar laboralmente y este año decidimos hacerlo por curso como para que, bueno, todos tuvieran la participación y la experiencia de la práctica entonces, con muy buena predisposición, como siempre, bomberos voluntarios están asistiendo a la escuela ya hicimos dos encuentros con los cuartos y nos queda pendiente con el resto de los cursos la semana que viene vamos a hacer con quinto año y bueno, vamos a tratar de incluir a todo lo que es el segundo ciclo como para, bueno, que todos tengan el conocimiento ¿Esto surge desde la escuela? Nosotros, en realidad, se hace un trabajo conjunto a veces proviene desde la demanda de la misma escuela y otras veces también se ofrece de parte de bomberos este año le pedimos nosotros, los docentes de los cursos bueno, sobre todo los que están viendo la técnica específica de electricidad y demás porque, bueno, llama también a la misma formación, digamos, ¿no? suma a la formación de los chicos este año le pedimos, bueno, y bueno, se accedió a estas charlas también un poco, entendemos también de los tiempos de los capacitadores que por ahí, bueno, tienen sus propias actividades pero, bueno, ellos hacen el tiempo para acercarse a la escuela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!